Hola, yo soy Daniela Zúñiga, soy trimmer de mayor del Yate Tor. Pareció muy bueno, estos dos últimos días nos han tocado buenos rechos de viento, sobre todo hoy estuvo una competencia muy emocionante, que estuvo desde un comienzo hasta el final muy peleado por todos los barcos y muy entretenido. Para un trabajo así que se hace en los barcos hay que tener un buen trabajo en equipo y nosotros con el mío nos congeniamos muy bien. Yo creo que con la otra niña con la que estamos aportamos la parte como delicada y del orden en ese sentido, que también hay que tenerlo dentro y fuera del barco. Creo que no es que sientan más el cansancio, pero sí está claro que tenemos menos fuerza, pero es algo que se puede ir desarrollando, pero la ayuda de mis compañeros ha sido fundamental en este proceso. Aparte, la paciencia que han tenido de enseñarme y explicarme cada vez que lo necesito. Ojalá estemos nosotros dentro de los mejores. Yo antes navegué el láser, soy de la Escuela de Vela de la Católica Valparaíso y ahora es la primera vez que me subo a un barco grande ya.